Bueno, Pixivan para los interesados Voy a banear ¿Qué coño baneo, tío? Banear a Ades en vez de pose No me importa que esté de Boopen, con Jingwei creo que tengo un buen matcha, entre comillas, teniendo en cuenta que Voy a estar todo el rato volviendo de base, no sé qué, no sé cuánto Y además le puedo saltar el 3, y si es un pose, pues estoy jodido Si es una Nubis, pues bueno Más de la misma mierda, la verdad Te debió rentar el partido de ayer Picha, le estaba sonriendo a la pantalla como un gilipollas Creo que nunca me había pasado eso con un partido del Barça A ver, supongo que pequeño y eso, pues supongo que sí, pero No me acuerdo, no me acuerdo mucho Final de Weimbley a lo mejor Cuando metió Messi Pero es que estuve todo el partido, tío Bueno, a ver, todo el partido no Tampoco vamos a ser... Tampoco vamos a mentir aquí Vale, bien En los primeros 15-20 minutos no me estaba haciendo ni puta gracia el partido Estaba viendo a Kane, que era una puta mezcla entre Haaland, Xavi y Niesta Y digo, ¿esto qué mierda es el loquete? A ver si lo puedo matar aquí El tío se ha colado bastante No sé si tendrá Shell No, tiene un Thorns Vale, bien Le he quedado muy bien en ambas ocasiones el 3, así que... Guay Supongo que no me dará tiempo para eso, ¿no? ¡Fuck! Me quería desampar contra la puta pared No sé si el tío está esperando para comprar el ítem o algo Vale, vámonos ¿Qué pasa, Pedro? Y vamos a pillar ya... Vamos a pillar el Calix, el Grifon Y a ver si podemos chasear a alguien un poquillo Espero que no me estén en esa esquina y campeando Vale, bien Voy a ultrar su 2 ¡Qué suerte tengo, eh! Más que tengo el Grifon Si no, el cabrón le daba tiempo a... A pasar por la esquina 100% además, ¿eh? 100% Le daba tiempo a pasar por la esquina sin el Grifon Pero bueno, muy buena play, la verdad Buena leída ahí Lo malo, que no le he matado Pero bueno, es lo que hay He estado muy bien en la partida ahora Jodiendo un early en Anubis Está muy bien A ver si me voltea No ¡Ah! Qué pena Bueno Creo que es el primer Anubis que veo que no se hace un Bancro de primero No creo que sea un error garrafal, pero... Picha No... O sea, es raro Raro es No me parece un error garrafal, pero raro es La verdad Vamos a cofres A ver si me nota un poquillo más el ataque speed Este es el blue, el tío No creo que venga por aquí agresivo, pero... A ver si puedo pokear un poquillo la torre Si le tiraba el 3 y luego la ulti lo mataba No estoy seguro Tampoco me la quería jugar Porque si no lo mataba me moría yo Y a una Anubis sí que no le quiero dar mucha ventaja en early, la verdad En fin Vamos a hacer esto Voy a subirme la ulti No le llegabas Hombre, llegarle le llegaba, for sure Como no le voy a llegar, cabrón El caso es que no sé si me daba para matarlo Vamos a pillar este blue Vamos a hackear Y vamos a ir rápido al red ¡Ah, mierda! Que el red se lo ha hecho... Sí Joder, cagada El red se lo había hecho de primero, tío Se me ha olvidado Ya lo tiene ahí el cabrón Bueno Pensaba que le quitaría menos A lo mejor tenía que haberla jugado un poquillo más agresivo A reírte de tu prima Por reírme no le voy a tirar la torre Porque he perdido el... He perdido el daño de los minions Pero bueno Bueno, a lo mejor sí que me da, ¿no? El tío no tiene blink Está bien ¿Por qué no me ha volteado? He dashado fuera porque pensaba que el bomb iba a voltear Hostia, es una de las peores ulti tanubis que he visto en mi vida, ¿eh? Dios Catastrópico, ¿eh? Ha sido catastrópico Bueno Vamos a pillar esto Vamos a hacer midcams Y vamos a pillar el kusari Debería hacer esa wave, pero bueno Puedo ir y luego va a quedar otra vez y pillarlo Y luego mirar el fire, supongo No sé si con esto voy a hacerme crítico, la verdad Más que nada porque el 2 Me da, ¿cuánto es? ¿30? ¿40? Ah, no 20, joder Pensaba que era bastante más Voy a ir al fire Bueno, espérate La verdad que ultiar un blue con la nubis tiene que ser Tiene que ser duro, ¿eh? Tiene que ser duro de cojones Pero bueno A ver si me da tiempo a hacerme esto con la shard y demás Supongo que sí Vale, bien Vamos a baquear Vamos a pillar el exe Al 1 Quizás me debía hacer la poti, pero bueno Quiero pelear a ese red ¿Qué te pareció el partido de ayer? No sé cómo describirlo, tío Orgásmico Creo que es la palabra que estoy buscando Vamos a hacer esto Que supongo que me dará tiempo igualmente Para pillar el Para pillar el El fénix Y Supongo que un shibler branch aquí Entra bien rico, ¿no? Joder Que asco de skin Lo que te Voy a ultear para no cogerme el daño del thorns Quiero blinquear su 2 Joder La ha tirado a cuenca, tío Qué cabrón, tío En fin Vale, bien La verdad que este Anubis Y yo creo que ha sido uno de los peores Anubis Que he visto en Por lo menos en Durante este año Uf Menos mal, porque Se me podría haber complicado Se me podría haber complicado La partida Pero bueno, lo hemos resuelto bastante bien Desde el principio No sé si finiceo, por cierto A ver, sí, sí Menos mal Menos mal, menos mal Menos mal, menos mal Menos mal No quería jugar otra O sea, no quería volver a No quería volver al titán ¿Tenía el diamante? Sí, bueno, claro Y yo puedo tener a maestría 10 a Ixcel Y voy a seguir sin saber usarla Bueno Supongo que ya sabemos por qué no compro Bancroft Correcto GG's, GG's La verdad no ha sido muy complicado Pero sigamos ¿Qué me toca ahora? Jormungandr, genial Creo que es momento de dejar el streaming ¿Qué me toca? Sí, había Teole Gracias por ver el video.